La versión se me cae y ahí está, hasta llegamos. Dicen que venden uno que los volcanes. ¿Sabe que aquí en la esquina está? Dijo mi primo, que tacos, que muy buenos, que los volcanes, que pero sí, pero bien sabroso, que volcanes, dice que enfrente del bactón ahí en la esquina. ¿Quién dijo? Luis Manuel. Es que este primo mío venía hasta Irapuato a trabajar un rodito de la partida. Yo creo que está al lado de la pista, ¿no? Dice que ahí en la esquina. Sí. ¿No has probado? Digo, no, pues no, una vez. Dice, ahora que vayas ahí a la ciudad. Los buscas ahí. ¿Y hasta ahorita te acordaste, Luis? Ahorita que pasamos ahí. No, me dejó ahora el domingo, me dejó el domingo. No, no, no. Está, está me acordé de la que pasamos aquí. ¿Otra vez, gordito? ¿Otra vez, gordito? ¿Gordito? ¿Otra vez, gordito? ¿Pero de ropa? Sí. ¿Pero de ropa? ¿Gordito? ¿Pero con una camisa? ¿Azul? ¿Azul? En el centro, en medio del centro, pusieron un mural, pero acusivo a los del septiembre. Orelos, José González, José González... ¿Ya de aquí cambia el guerrero? ¿El acarrilando esto? Sí, sí, sí. Las España. ¿Se las vende aquí o no? Aquí, sí. Las España. Apenas ha agrado medio como que bueno. Sí, agrado mucho. Aquí están los pillos en la esquina. Sí. Ahí está el otro. Hasta el otro. ¿Vamos para allá? Hasta el otro. Sí, ahí está el otro. A la próxima esquina se les deja a la otra. Sí. ¿Les hicieron poner todos esos mismos a la ciudad? El gobierno los puso a la ciudad. Todos. El gobierno le puso a los... Sí, de ese tipo de... ¿Todos iban a hacer el mismo estilo? Sí. Para que se den bien. Para que no hubiera que apilar todo. Sí. Para que no hubiera que... Para que no hubiera... ¿Sabes qué es el Forest? El Forest está padre. ¿Usted dice que le gustó uno de esos? El Forest. El Forest. Está saliendo bien bonito uno. O sea, la Forest. El frente es muy bonito. No me acuerdo el modelo. Un saludo. Otro. Te amo. Qué bonito. Un saludo. ¿Qué bonito. Este es el gran centro? Sí, afecto. ¿Y el musica de la ciudad? ¡Gracias!